hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blues y del ibex 35 soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana nuestros blueschays se han decantado por el tono bajista no obstante dentro de ese tono bajista pues hay un cierto rayo de esperanza en algunos en dos valores no en concreto dos valores que han terminado pues en verde no con uno de ellos se puede decir que bueno más bien tablas no pero positivo no positivo como luego veremos no ha sido hoy 20 de diciembre pues una sesión pues tampoco ha sido catastrófica realmente todos sabíamos que no iba a haber ninguna solución esas elecciones que ha habido en la comunidad autónoma de cataluña seguimos en el mismo sitio que estamos pues el día anterior a las elecciones no ha cambiado nada el panorama una cataluña totalmente dividida y evidentemente bueno pues como decía realmente yo en la bolsa no he visto el ibex 35 lo sigo viendo todavía fuerte y eso hablaremos pues en el vídeo sobre principales índices bursátiles mañana 23 de diciembre pero centrándonos a lo que es la renta variable pues del ibex bueno pues hoy sí que a los que han sufrido bastante pues ha sido caixa bank que ha perdido un 360 por ciento el banco sabadell que ha perdido un 343 por ciento han sido los dos valores y 35 que más han perdido no y es llamativo no porque prácticamente desde que el 1 de octubre cuando se celebró el referéndum en cataluña se había mostrado todavía con una fortaleza increíble no y muchas veces quizás en ese formato cachonda en el que yo sólo trata las cosas me hacía mucha gracia y decía bueno pero aquí quiénes son los bancos catalanes el santander y el bbva porque realmente son los que estaban sufriendo más que que caixa bank sabadell aunque sabadell este tenía ciertos problemas no estaba con la misma fortaleza que caixa bank pero tanto caixa bank como bancos sabadell este año 2017 y una apreciación superior a la que pueda tener santander o el bbva todo hay que decirlo no y como digo que se están portando mucho mejor los bancos catalanes más que los bancos digamos entre comillas españolistas no llamativo no pero así son un poco las cosas que estamos viendo en la situación de esta semana no así que bueno pues antes de pasar al repaso me vais a permitir un poquito de publicidad bueno ya sabéis que hay un informe estoy ofreciendo un servicio semana que se recibe bueno cada lunes lo reciben todos los que se suscriben que sobre estrategia generación e índice y bueno pues habitualmente pues había tres formas suscribirse una suscripción mensual suscripción trimestral y suscripción pues anual no obstante como llegamos ya las navidades época de regalos de oferta patín patón pues no íbamos a ser menos y entonces bueno pues he sacado una suscripción semestral y aquellos que se suscriban por seis meses solamente van a pagar cinco meses la verdad que la oferta creo que está interesante no y bueno pues será esta oferta va a ser válidas de entre el 23 de diciembre y el 7 de enero todos los que ya hayáis recibido información sabéis lo que cuesta al mes pues ya sabéis que en vez de pagar seis varias cinco sus suscribir por un semestre hay que tener en cuenta para aquellos que todavía no sepan nada sobre este servicio que ofrezco pues evidentemente lo que tenéis que hacer es dirigir osa y martred en arroba a un punto es bueno después de éste esto segundo quizá minuto de publicidad volvemos ya al lío no bueno vamos a comenzar con el banco santander tenemos un espacio temporal semanal cada vez la representa la semana y seguimos rxdr pues día de principio de mayo estamos en un momento lateral hoy ha cerrado en esos 559 y ha perdido en esta semana un 0 53 por ciento 0 53 por ciento pero ojo ojo esta semana ha perdido un 0 53 pero es que hoy 22 de diciembre ha perdido un 2,15 por ciento si no habría terminado en verde como ha terminado su compañero el bbva pero hoy pues se ha venido abajo bueno como decía ha perdido ese 0 53 por ciento semanal marcando un mínimo en los semanales 559 máximo semanal los 573 a pesar de todo este movimiento que llevamos pues sigue teniendo a lo largo de este 2017 una apreciación de un 19 como hacer uno por ciento es la apreciación de la acción apreciación a ello le añadís evidentemente el dividendo y desde luego pues en la cosa ha salido bastante bien de luego lo que está haciendo el santander pues es de un techo digamos un techo en forma lateral eso sí habrá que ver hacia dónde decide romper este movimiento lateral o bien romper los seis o bien pues de romper por debajo de lo que sería los 5 40 ya que el movimiento lateral está comprendido entre los 5 45 96 romper por encima ese euro no llevaría una zona de resistencia entre los 43 658 así cae por debajo 5 40 utilizando un pero quizá de esos 5 35 que ya tengo aquí anotado bueno pues nos podría llevar un primer nivel de soporte que sería los 488 aunque el objetivo teórico por ruptura movimiento lateral nos llevaría por debajo de dicho nivel no aunque como vengo insistiendo semana tras semana quizás el nivel más importante más importante aunque esto solamente lo vería un caso de una tragedia una tragedia que sería si hubiera realmente una corrección corrección el mercado norteamericano cayera cayera entonces sí que a mí no me extrañaría que viéramos niveles como los 4 12 4 30 no sé si a nivel pero mientras eeuu siga manteniéndose y el ibex que dentro de lo que cabe lo está haciendo bastante bien es decir sí que no no encuentra un sentido no solamente ya el ibex sino el resto de europa está todavía muy perdida pero realmente mientras sigamos este momento lateral es absurdo pensar hacia donde se nos podía hacia arriba hacia abajo todo lo que digamos son simplemente conjeturas y ahora mismo lo que manda es el movimiento lateral y como bien sabéis y vengo explicando bueno si utilizáramos utilizáramos las reglas que se utilizaban del chartismo pues hasta hace unos pocos años normalmente se decía como ya vengo comentando que un movimiento lateral tenía más probabilidad de romper a favor de la tendencia previa es decir la tendencia previa era alcista con lo cual como comentaba hace un año usted decía lo más probable es que rompa a favor de esta tendencia es decir si la tendencia era artista ante el momento lateral la ruptura sería también alcista probabilidades probabilidades por favor probabilidades nunca certeza que siempre no sé por qué hay una costumbre ciega de creernos que somos muy listos y que esto es vamos que se tiene que cumplir a rajatabla lo que digamos no no el mercado hace lo que le dé la gana lo diga quien lo diga así lo diga el mismísimo yo que es el mejor analista técnico del mundo da igual aquí no aquí los analistas técnicos pintamos poco solamente se cumple cuando realmente la mayoría está viendo prácticamente lo que vemos pues son unos cuantos no y si la mayoría pensamos que esto debe de romper pues seguramente romperá por encima 6 si pensamos que va a romper por debajo de 540 al final acabará rompiendo no entonces como decía hasta hace unos años pues se considera que rompería actualmente se considera y ya lo he dicho no sé basado en qué estudio no también eso lo he dicho numerosísimas ocasiones consideran que un movimiento lateral puede romper bien al arza a favor en este caso de la tendencia previa o bien pues simplemente que fuera de cambio de tendencia es decir que en vez de ser muy un movimiento de continuación el lateral pues fuera de cambio de tendencia bueno la verdad que así no se complica no la gente no porque así te dice bueno pues vete tú a saber por lo mismo rompa la alza o lo mismo rompa la baja no la verdad que es la forma más sencilla de quedar bien no pero bueno yo ya os digo las dos formas que no la que siempre ha habido y vas a ver en todos los libros clásicos que ruptura a favor de la tendencia previa y la que se está imponiendo hoy día que es bueno pues vete tú a saber por dónde va a romper así de claro vamos al gráfico diario bueno pues el gráfico diario pues lo estamos viendo no lo que está haciendo pues llevamos aquí tres amanitas con ese movimiento lateral de corto plazo comprendido entre los 557 nivel soporte y los 572 nivel de resistencia eso lo que está haciendo en gráfico diario como está moviendo aquí no hay cambios significativos realmente es que a fin de cuentas podemos observar un rango de zona de soporte ruptura aquí con esta cuña que tuvimos luego ruptura evidentemente aquí sí que lo hizo está ahí como marca los cánones esta cuña fue ruptura alcista cumplió a rajatabla perfectamente como digo te como dice el análisis técnico pero nuevamente vemos esa zona de soporte que la que habíamos tenido aquí nivel de resistencia también tanto en numerosísimas ocasiones ya está actuando perfectamente esta zona en gráfico diario pero ahora mismo estamos sumergidos en ese momento para mí lo más importante sería esperar en estos casos ruptura semanal y así nos olvidamos un poco de los vaivenes que veamos en el corto plazo no que vamos a estar moviendo movimientos a base de noticias bueno vamos a dejar el banco santander y su movimiento lateral que ya es bastante cansino no hace falta ver se rompe no esto me recuerda al nike y 225 el año pasado acordáis que era un coñazo toda la semana la misma historia verdad pero bueno es lo que habías que luego que le iba a decir que después varios meses de movimiento lateral pues al final iba a subir como alma que lleva el diablo no bueno pues aquí tenemos ahora el bbva bueno ojalá pasara lo mismo con el santander no hubiera ruptura por encima esos euros empezar a tirar al alza no sería increíble verdad bueno también en este caso podríamos esperar lo mismo el bbva que está en otro movimiento lateral no bueno movimiento lateral que bueno pues está oscilando entre los 704 nivel soporte y resistencia 780 hoy bueno pues a cerrar en esos 726 4 726 subida semanal de un 1 61 por ciento sí un 1 61 por ciento ha subido que bien no santander seguramente habría terminado bueno seguramente no 100% seguro que habría habría terminado en verde si no hubiera perdido hoy un 2,15 por ciento pero hoy se ha pegado también una buena hostia y son las cosas que ocurren no entonces bueno pues estamos hablando de ese rango que como he dicho si 704 780 nivel de resistencia este gráfico semanal por si no lo he dicho pero no obstante que vengo comentando semana tras semana bueno pues hay una zona intermedia veis estas dos líneas que hay aquí es el centro del campo de fútbol como yo le denomino ya sabéis todos los que me seguía habitualmente pero obviamente pues aquellos que se incorporan por primera vez pues no tendrán ni idea de que eso el centro campo de fútbol no está comprendido entre los 7 34 7 54 y bueno pues estamos viendo bueno fue pues aquí prácticamente desde agosto pues un movimiento que sobre todo está en la parte inferior y que está ocurriendo pues básicamente ya estamos viendo prácticamente desde noviembre pues un movimiento ya más pequeñito movimiento lateral que está moviendo ahí entre esos 7 euros y digamos los 7 34 vamos a verlo ahora en gráfico diario para ver mucho mejor este movimiento lateral que pequeñito que está haciendo aquí realmente es que el centro de campo de fútbol no son capaces de romperlo por encima los 750 no han sido capaz de los artistas de conseguir una ruptura y se arriba había amagos aquí hubo amagos pero no lo consiguieron y después son fallos que ha tenido ese centro campo de fútbol han dicho bueno pues vamos a permanecer tranquilamente en esta zona a ver qué ocurre no esta semana bueno pues podría haberlo hecho mejor y haber tenido un cierre por encima esos 7 34 lo cual hubiera sido pues dentro que cabe una noticia increíble no aunque esté en esa zona zona importante del centro campo de fútbol que tampoco no está diciendo nada pero lo quizás en cualquier haberse la posibilidad de irse a buscar ese nivel de los 7 80 de resistencia del movimiento lateral pero desgraciadamente no puede ser pero bueno no se pueden quejar los que tengan bueno este dentro de bbva sobre todo los que estén al cista lo que está en backristal desde luego a seguir y mareando la perdida y es que hay que tener mucho cuidado todavía porque dentro que cabe pues seguimos con ese momento lateral vamos a verlo en gráfico diario pues en el gráfico diario lo veamos perfectamente veis en el movimiento lateral que está inmerso es que no hay mucho que contarnos es más de lo mismo no esta fue la sesión del jueves muy buena muy buena realmente aquí empezamos con un hueco artista veis está la vela de del lunes muy bien con esa arranca artista la verdad que el ibs el lunes parecía que la cosa se animaba pero europa está muy perdida está muy perdida y bueno la verdad que sigue perdida y como siempre no y eso que decía al principio este 2017 los grandes expertos y todos estos gurú y demás que bueno hay que apostar por europa así hay que apostar a europa muy fuerte muy fuerte sí muy fuerte sí muy fuerte vamos vamos lo vengo insistiendo yo todo lo que me seguí ya sabes que opinó la renta variable europea chicharro chicharro me da igual índice que sea chicharro no se pueden comparar para nada con la renta variable norteamericana vamos eso eso sí que ese eso sí que son bólidos eso sí que son buenos coches deportivos potentes no lo que tenemos esto es una pena lo que está sufriendo europa y apostar encima como apostaba por el ibs en valores del ibs 35 que sí que es cierto hay valores del ibs 35 que han hecho y lo están haciendo todavía fenomenal de maravilla que os voy a decir de maravilla pero por la general pues no está moviendo pues esa gran alegría que sí que podemos ver en en otros lugares no pero bueno es un problema yo no sólo achaco españa se lo achaco pues todo el eje europeo está teniendo están bastante perdidos desgraciadamente pues el ibs está donde está no está donde está y es muy distinto a compararlo con otros índices no por ejemplo y comentaba bastante que es un índice que me está llamando mucha atención las últimas tres semanas es el fusión el fusión está desbocado ha tenido su rally navidad y por tanto pues vemos las opciones subiendo obviamente claro estamos hablando de fusión estamos hablando de 100 valores nuestros 100 valores base alcista hay valores que son bajista y siguen cayendo y otros pues a lo mejor pues están pulgando un movimiento lateral pero luego resulta que hay una serie de valores que los siguen disfrutando de con una gana increíble ya han disfrutado de unos polvorones bien bien como tiene que ser no aquí desgraciadamente ya tengo que decirlo para que no sepáis no que no solamente el 25 lunes está cerrado el mercado sino también el 26 26 está tan cerrado eso sí en eeuu el 26 martes sí que estará abierto el mercado pero aquí en europa va a estar cerrados lunes y martes con lo cual nos queda tres días es decir esos que vaticinaban 11.000 11.200 bueno pues muchas pinacas tú van a tener que comer para ver al ibex en eso 11.000 11.200 pero bueno todos podemos opinar no pero que ya venía yo comentando que es muy muy difícil muy difícil y pero bueno bueno cada uno tiene su propia opinión al respecto no una vez uno se equivoca no yo yo me equivoco no habitualmente también como cualquier otra persona no pero siempre pues hay que basarse si estamos utilizando análisis técnico pues vamos a basarnos yo entiendo que esa base en análisis fundamentales tendrá su herramienta y que habrá creído que sí que el ibex se podría ir pero ya hemos visto que no y por análisis técnico pues la verdad que me choca mucho también porque también pues hemos visto ese gran fracaso no pensamos de mil puntos bueno pues desgraciadamente pues una locura y pensar 11 200 ya nos cuento pero bueno a lo que vamos con lo cual bueno pues dentro que cabe pues seguimos ese movimiento lateral siga bien sin cambios no zona muy importante como está moviendo el soporte entre los 704 los 7 13 veis cantidad numerosísimas ocasiones lo respetan muy bien muy bien muy bien es que prácticamente fijaros que estaríamos hablando pues prácticamente desde mayo de mayo venimos y solamente tenemos aquí una vela una vela que que nos fastidia nos fastidia el nivel inferior de la zona soporte no una todas las más aguantando no sobre todo presionando está intentando presionar e intentando alejar eso bueno no que lo alejen de la zona de soporte y presiona hacia la alza porque eso puede ser que en cualquier momento pueda haber una ruptura irse por encima de los 7 40 que sería bien pero claro ahí tendríamos luego la zona 750 760 no que podría amargarnos la existencia la verdad que bueno aquí yo no esperaría mucho también incluso que tuviéramos señal en gráfico diario yo creo que es mejor viendo la de meses que estamos en ese momento lateral esperar esperar mejor bien ruptura como he dicho 780 nivel de resistencia o bien la pérdida a los 7 euros no zona de soporte aquí posee obviamente lo tendríamos en esa zona 6 40 655 será la primera zona de soporte importante que tendría bebo ya bueno no obstante bueno pues el bebo ya este 2017 pues un 18 22 por ciento se ha apreciado la acción con lo cual está muy bien como he dicho que se va a entender a la laña y lo que es lo dividiendo que es en la parte de renta fija que tiene bueno y la verdad que sale muy bien sale muy bien que haya estado dentro no porque lo bueno que está haciendo tendencia alcista de hecho en lateral estupendo es preferible esto a lo que vamos a ver luego posteriormente pues con nuestro amigo indite eso telefónica no sobre todo telefónica por el telefónica es que la verdad que es que es un crimen no un crimen no pensar que el primer trimestre estaba como vamos subía como un diablo y luego pues en fin luego lo veremos bueno aquí tenemos y pedro la gráfico semanal bueno pues aquí tenemos más de lo mismo empezamos bajo arriba abajo arriba nuevamente abajo hoy ha cerrado 20 de diciembre en esos 652 esta semana pues ha perdido un 0 96 por ciento mínimo semanal los 647 máximo semanal 648 lleva una apreciación anual de un 9,71 por ciento apreciación de la acción del 71 por ciento bueno pues ahí va tirandillo no dentro de lo que cabe aquí bueno estamos viendo más de lo mismo tendencia previa alcista y techo en movimiento lateral como estamos viendo no vamos a ver un gráfico diario ya que realmente pues tampoco hay grandes cambios significativos un gráfico diario pues bueno pues tenemos lo que tenemos no zona de fallo en zona de resistencia 6 64 670 que lo supera y ligeramente se viene abajo y bueno pues la presión se está produciendo ahora mismo sobre el nivel que tenemos aquí sobre los 650 están presionando momento intentando aguantarlos a los alcistas como puede pero bueno de la situación pues está bastante delica y ya no evidentemente una pérdida 2 es 41 que se estaríamos hablando de los mínimos dentro de esta corrección que tuvo aquí pues nuevamente sería una situación delicada para iberdrola y primer nivel de soporte a tantear estaría en esa zona de los 425 con lo cual bueno puede ser ahora que la situación estaría complicada no obstante vamos a ver si hago soporta porque precisamente ya llevamos esta semana está activa el nivel de soporte los 650 y bueno pues ahí lo tenemos pero podríamos pensar en una zona de soporte en gráfico diario que podría ir como mencioné anteriormente esos 641 650 y a ver si se aguanta como digo sí pero 641 pues la visita a los 625 yo creo que tiene muchísima probabilidad de ocurrir no siguiente nivel de soporte en caso de perdida pues estaríamos hablando de los 6 euros no 609 no con lo cual bueno la situación estaría bastante complicada vamos a ver vamos a ver si aguantará como digo porque aquí hubo ruptura 650 aguantó se detuvo sobre los 640 en concreto 641 y si fue donde se hizo ese suelo que tenemos aquí en un movimiento lateral como ya comenté en su momento y bueno pues arriba no pero vamos a ver está en una situación bastante delicada iberdrola y bueno realmente bueno pues aquí estamos viendo las situaciones que estamos teniendo y como podría ir a buscar nuevamente pues lo que sería el soporte del movimiento lateral y sobre todo la banda que tenemos aquí una banda que esté comprendida en gráfico semana entre los 625 640 no como estamos viendo ese sería la zona importante que tendría de soporte ya aquí si por debajo de esos 625 pues en gráfico semana ya sabéis que tenemos una zona muy importante de soporte que la zona comprendí entre los 573 590 vámonos ahora a indites que indites pues se ha sido el gran penalizado esta semana ha perdido dentro nuestro lucha y que todo hay que decirlo ha perdido un 1,14 por ciento ha cerrado en esos 29 62 euros bueno mínimo semanal 29 36 máximo de los 30 39 la verdad que complicado complicado no está ahí aguantando como puede sobre la zona de soporte soporte que incluso fue derrota e intentaron ocuparla sobre esa zona de 29 60 29 95 veis fue una zona muy tanteada muy tanteada nivel de soporte en este movimiento lateral veis aquí hubo la ruptura a favor a favor de la tendencia previa tendencia previa alcista movimiento lateral y ruptura alcista no como he dicho esto era lo que nos enseñaba el análisis técnico a unos años atrás insisto hoy podréis encontrar curso análisis técnico que os dice que podría romper al alza por lo cual sería un lateral que sería un patrón a fin de cuentas no sería más que un rectángulo sería de continuación o bien de cambio de tendencia sería bajista en este caso pues fue de continuación a favor de la tendencia previa y como nos marcaban los libros clásicos de análisis técnico bien aquí la situación pues es la situación la que tenemos bastante complicada porque bueno aquí lo que teníamos en este gráfico semanal sería cresta valle cresta posible momento lateral vale si es unas posibilidades doble texto de continuación otra probabilidad pero para ello para ello nos hace falta una confirmación para esto para esto necesitaríamos que indites tuviera un cierre semanal puesto que esto es un gráfico semanal necesitaría un cierre semanal por debajo de los 29 euros un cierre semanal por debajo 29 euros tendríamos confirmación de un doble techo de continuación con lo cual pues evidentemente íbamos a caer por debajo de esos 26 euros no así a simple ojo no obstante mientras aguante por encima 29 euros podríamos ver una respuesta alcista y entonces a buscar ese nivel de 32 euros que es lo que está frenando ha estado frenando bastante los ataques alcista por intentar nuevamente recuperar ese nivel psicológico de tanto añorábamos el 2016 los 33 euros los 33 y aquí bueno pues ha frenado se ha frenado digamos ese cota de los 32 euros con lo cual hay que vigilar los 29 para mí hay que vigilarlo va a ser el nivel clave fundamental ahora mismo y sobre todo por la cercanía la verdad que está en 29 62 y ahí están los 29 euros caída por debajo de los 29 y en cierre ya no está indicando la renovación de la tendencia bajista de medio plazo que tiene indites no hay que olvidarlo es no obstante también tenéis que tener claro que indites es uno de los valores bajista este 2017 el ibex 35 pierde a fecha 2 y 20 de diciembre un 6,80 por ciento tampoco podemos tirar fiesta aquí con los dividendos desgraciadamente porque bueno pues porque los dividendos de indites que bueno este año ha repartido un 0 68 por 0 68 por ciento vecillo perdón un 0,68 euros en dos pagos fraccionados de 0 34 de 2 de mayo y 0 34 de 2 de noviembre decía hace muy poquito y bueno pues realmente la rentabilidad por dividiendo es de un 2,15 por ciento con lo cual si ya tenemos una pérdida un 6,80 por ciento la verdad que aquí no nos salvamos ni con el dividendo y ojo estando todo el año comprado con lo cual la situación es complicada para para indites no la está dando bastante duro por tanto por para mí hay que tener que vigilar mucho el nivel de los 29 euros esto es importantísimo si los pierde mal asunto es mal asunto pero insisto cuidadito simplemente estamos hablando de probabilidad puede caer el 28 euros que después se ponga a subir hasta los 50 euros no son cosas yo siempre insisto en esto es muy importante que no deis nada por hecho porque a fin de cuentas nos basamos en probabilidades lo mismo que por análisis fundamental se se basa en expectativas yo siempre cuando alguien me dice bueno un defensor análisis fundamental es que es bastante surrealista es subjetivo todo lo que veis vosotros bueno son cosas que suceden lo que este movimiento lateral no está ahí porque quiere no esta formación que estamos viendo no es porque nosotros queramos diferentes formaciones que podamos estar viendo chartista no somos no es que está en nuestra imaginación es que todo lo está moviendo llama yo puedo entender que es subjetivo vale de acuerdo y no es subjetivo cuando yo leo una recomendación de la de la firma de análisis x por decir x voy a decir nombre x y me dice comprar luego sobre este mismo valor imaginar indites x me dice comprar por ese fundamental y griega me dice que no que hay que comprar que hay que vender y luego tengo zeta que me dice que neutral mantener vale acojonante a cual le hago caso de los tres y luego ojo vamos a ver los precios objetivos uno se me puede a 40 euros y el más pesimista se me pueden a 20 euros eso como le llamamos también este sería algo subjetivo verdad porque cada uno está dando una opinión distinta como pueden dar los diferentes analistas técnicos que no todos los analistas técnicos tenemos la misma visión yo he recibido muchísimos gráficos y explicaciones y no he coincidido con lo que más explicó evidentemente por educación pues a lo mejor no voy a decirle oye pues yo veo otra cosa no no me gusta tampoco entrar en de en debate no y lo comen y lo digo así no podemos estar 45 analistas técnicos 45 está viendo cosas distintas lo mismo que pasa por análisis fundamental que te pueden estar dando una recomendación de comprar uno otro vender y otros te dicen 40 euros para indite yo te dicen 20 son cosas que ocurre y como digo aquí en la alta se estamos viendo que ahora mismo cada uno tiene un punto de vista distinto es subjetivo para análisis técnicos también lo será para análisis fundamental no me parece a mí pero bueno tampoco voy a entrar en el debate a mí a fin de cuentas me trae sin cuidado yo sigo mi paremos y punto lo tengo claro y pensar que yo digamos que estamos hablando por ejemplo anteriormente sobre ese servicio de análisis técnico vale pero es que yo tengo un servicio que el que ha tenido desde hace ya bastantes años que está basado exclusivamente en análisis fundamental basado exclusivamente en análisis fundamental y yo siempre les comento a mis clientes esto que tengáis claro que estos son expectativas que es lo que yo puedo esperar de este valor pero aquí no hay seguridad en ninguna no hay que quiera seguridad como siempre digo invertir letra de tesoro lo más fácil que tenéis no bueno aquí tenéis ahora mismo telefónica telefónica cierre semanal 8 26 vale telefónica ha terminado plano plano artista en vez de 0,05 por ciento bueno pero va a terminar en verde no la verdad que la situación es una vela muy parecida la semana pasada simplemente que la mecha superior es más cortilla no bueno mínimo semana 8 21 8 21 máximo semanal 8 42 bueno pues también está negativo este 2017 un 2,22 por ciento pensar que esta acción esta acción llegó a subir a principio este año primer trimestre hasta abril hasta abril pues cerca un 20 por ciento un 20 por ciento no recuerdo exactamente la cifra increíble no increíble y luego pues aquí podéis ver la tendencia esto que es que tendencia esto esto por mucho que algunos me quieran vender la moto de que telefónica es un valor alcista vale pues esto es un valor bajista vale punto me da igual a mí no me cojas aquí me diga es que claro aquí estaríamos sobre 7 28 y ahora mismo estamos en 8 25 claro vale bien pero aquí estamos en 10 vamos a poner 10 20 y aquí estamos ahora 8 25 esto que esto me lo como esto miro para otro lado pues no pues está la realidad y basándonos en análisis técnico no en lo que digan los astros la tendencia es la que manda y cuál es aquí la recomendación pues evidentemente aquí si queremos está en telefónica no es comprado sino en todo caso es posicionándonos corto no obstante que lleva haciendo ya varias semanas telefónica bueno pues vamos a verlo en gráfico diario porque bueno aquí la verdad es que no merece la pena ni dibujar los gráficos semanales pero es un movimiento lateral veis es un pequeño movimiento lateral y prácticamente una sola vela te está llevando de soportar resistencia la verdad que no merece la pena no entrar aquí esto simplemente para aquello de swing trading como mucho es su interés como mucho nos vamos a ver telefónica gráfico diario veis esto ya lo que está moviendo en cantidad de vídeo pues si estaríamos hablando de un nivel en esos 8 22 veis como lo está respetando toque 1 toque 2 y toque 3 vale esto lo que está moviendo luego tendríamos ese nivel de resistencia que estaría ahí en esos 852 850 lo vemos aquí ya actúa como nivel de soporte aquí pequeña perforación dilatación y luego vuelva a respetar ya aquí nuevamente lo estamos viendo con lo cual pues podríamos hablar esa zona 8 58 852 lo mismo que aquí podríamos hablar 8 20 8 22 que lo que tenemos aquí trazado realmente no ese es el momento lateral que está haciendo el corto plazo la directriz se manda la directriz se manda vale a mí no es es que aquí estaba y empezó luego aquí arriba y ahora estamos aquí claro y yo entonces podría decir y es que aquí estamos vale 2015 los 12 euros después del 2017 estamos los 10 y ahora a final estamos los 8 verdad que podemos utilizar el mismo argumento que el que me diga que es alcista y quizás con más razón que bajista verdad más que alcista bueno pues esto lo que hay que ver que tampoco se trata de ver que la tiene más larga que da igual si lo que manda es lo que está moviendo y lo que tenemos claro es que aquí pues de finales de marzo podríamos hablar ya de abril bueno pues hizo ese techo y abajo abajo ya está y es lo que hay que que me gustaría a mí deciros que es alcista pues sí pues no me gustaría decir a lo mejor lo que esté comprado porque lo habitual es que estén acciones normalmente va a estar alcista pues me gustaría algunos pocos más valientes pues no tiene ningún problema ponerse corto pero si estuviera alcista pues diría pues está alcista lo mismo que yo con el santander no puedo decir que esté bajista porque la tendencia manda aquí está alcista y este movimiento que está haciendo y esto no tiene nada que ver con nuestro amigo indites no tiene nada que ver con nuestro amigo telefónica verdad que no tiene nada que ver pues ya está que no tiene nada que ver con lo que está haciendo bbva si es que aquí alguien me dice diego tiene un fondo alcista bb y totalmente de acuerdo si es que aquí no hay nada que discutir tendencia alcista y ahora mismo pues un techo un techo entre comillas entre comillas porque habrá que ver si realmente si esto es un techo tendríamos ruptura bajista por tanto por eso digo entre comillas porque lo podría romper por encima de esos 780 al arza no sería fantástico no para los que esté dentro del bbva pero de momento ese es un techo un techo en lateral pero son las circunstancias muy distintas verdad puesto lo que manda no entonces no podemos utilizar siempre pues e intentar bueno si es por desgracia está pillado y claro y yo voy diciendo pues no sé que telefónica que está corto no pues yo entiendo que algunos pues le pueda molestar y eso y 2016 lo hable muchísimo con el stand and poor porque se me atacó muchísimo con el stand and poor porque están a pudo hay cantidad de traders cantidad de traders que operan ese índice y si ellos están posicionando ese corto y había un tío de almería que estaba diciendo no no esto alcista esto alcista pues claro le jodía le jodía que hubiera gente como yo que estuviera diciendo oye que aquí está alcista no hay que estar corto porque esto va en contra de su política ya lo sabe y hubo muchísimas críticas hacia mi persona en 2016 arranca y vamos y arranca fue increíble la que echaron por la boca muchos que no admitían realmente que el stand han puesto alcista si no paro de subir no paro de subir y bueno no ha parado de subir e incluso el 2017 y bueno me da igual que lo dijera el bill lo dijera el indicador del miedo de tal medio de comunicación o lo dijera el estocástico el más 10 la rs y el adx me da igual la tendencia mandaba y eso lo que tenéis que tener en cuenta no que como digo que yo no soy ningún gurú es yo no soy ningún gurú ni pretendo serlo ya sabéis que incluso a nivel privado o le he dicho cuando me ha visto trata de maestro yo digo que maestro no sé de nada yo simplemente es un especulador uno más uno entre tanto yo eso se lo dejo a otros que le gustan para abonearse de ello no yo soy como cualquiera de vosotros y más o menos intento dar mi explicación y como digo yo cuando me equivoco alguna vez habéis visto que yo mire para otro lado no reconozco mi fallo y eso es lo importante reconocer nuestros fallos no porque queda muy bonito esa frase hecha de equivocarse no es malo porque siempre se puede aprender de estos fallos verdad vale pues aquí nadie falla aquí nadie falla nadie se equivoca aquí se equivoca todo el mundo menos el que está analizando un valor yo no tengo ningún problema en admitirlo me equivoco igual que vosotros si es que soy una persona humana no ojalá pudiera yo acertar continuamente y si todas mis recomendaciones fueran 100% ideales no pero desgraciadamente pues no ocurre no yo puedo tener un buen trabajo y mostraros bueno esto yo creo que puede llegar a tal nivel por tal situación esto lo otro pero nunca me veréis de que yo diga es que yo puedo pensar que aquí telefónica puede ser 11 euros vale pero digo en base a que más aquí yo ya veis que siempre utilizo mi argumento nunca me dedico pues a lo que yo crea ya creencia ninguna en los mercados como yo digo hay que ser ateo no eso es lo fundamental bueno en fin amigos que no me enrollo más ya para terminar pues el único que quiero es de ya esta fiesta puede ser un una feliz fiesta así que un fuerte abrazo cuidado que el narcotrista vaya a coger el coche y hasta muy pronto chao y